Música ¡Hola, hola chicos! Estamos en un nuevo videito y en esta ocasión... ¡Hala! Molino de viento ¿Pero qué es eso? Nos tocó molino de viento Estoy aquí con Adri y vamos a jugar un buen battle Junto a Adri y junto a Mara y junto a todos los amigos Así que vamos a empezar rápido Ay, vamos, vamos, vamos ¿De qué ponemos el piso? Tenemos que hacer un molino de viento Piso, piso y... Piso de tierra De tierra, ¿no? Sí, de tierra, porque tenemos que hacer el molino ¿No? Lo pongo yo, lo pones tú, lo pongo yo, lo pongo yo Ya lo puse yo, ya lo puse yo ¡Hola, yo también! Ya, ¿y ahora? Pero qué épico ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo hacemos el molino? ¿Cómo hacemos el molino? ¿Se te ocurre cómo hacer el molino? Yo voy a hacer una casita y de ahí que salga el molino, ¿no? Ya, yo hago la casita, así La hago la casita, así, súper fácil ¡Me tocó la más difícil, Mara! Sí, pero yo no sé hacer el molino ¡Hola, hola, hola! ¿Para dónde vas a hacer la casa? Aquí, así, una... Ok, entonces aquí Vamos a hacer el molino Hay una casita pequeña, ¿ves? Sí Vamos a... No, 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 no ¿El molino no debe ir arriba de la casita? Hola Mmm, no, eso es una veleta, ¿no? ¿Qué es una veleta? ¡Me estoy confundiendo mucho! ¡Me estoy confundiendo mucho! ¡El molino de Don Quijote! ¿Con Quijote qué? ¡Los molinos gigantes, Mara! ¡Tengo cuatro años! ¡No sé qué es Don Quijote! ¡No, tienes que leerlo, Mara! ¡Tienes tres años! ¡No puedes saber tampoco qué es Don Quijote! ¡Eh, ya lo conozco! Porque mi papi me lo lee todas las noches ¡Ah, en todo caso mi tía Laya también ya lo ha leído! Pero yo le digo papi ¡Ah, vale! ¿Le dices papi a tu hermano? ¿Eh? ¿Le dices papi a tu hermano? Sí, porque mi papi ya no está Entonces tu hermano es un papi Mi hermano es un papi Un papi muy chulo ¡Madre mía! ¡A ver! ¡No me hacemos esto, Mara! ¡Pero estoy! ¡Ya también! ¡Pero se te lo dejé a ti! ¡No! ¡No te voy a hacer, Mara! ¡La decisión sea tu... ¡Hola! ¡Momento, momento! ¡No se va a hacer muy lindo aviento! ¡Vamos, Mara! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos, Mara! ¡Yo estoy haciendo la casita que como es cuadrada! ¡Cuántos minutos, Mara! Bueno, cinco en realidad Pero bueno La casita es cuadrada No necesito más ¡No! Esto es muy difícil ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! ¡Ya tengo la idea! ¡Hala, pues! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala, mía! ¡Hace una idea muy grande, Moral! Yo estoy haciendo el piso De la... ¿Por qué tener cuidado? Con la idea El piso, el piso ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¡Es una idea muy grande! Muy grande como... La tontería de Timo ¡Exacto! ¡Hala, qué grande es eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! A ver Estoy haciendo el piso Termino de hacer el piso Y te ayudo con el molino Porque ya no sé qué más hacer en la casa Porque la casa está toda fea Porque yo no sé construir casas ¿Cómo que no, mora? Si ya has construido unas casas bellísimas Pero si la casa esta es un cuadrado ¡Pero parece buenísimo! ¿Cómo va a ser buenísimo? Una casa no puede ser tan cuadrada ¡No tiene la puerta, mora! ¿Qué? ¡No tiene puerta! ¡Ya ves! ¡La casa está en puerta! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué! ¡Mira, mora! ¡Pero ala! ¡Molino volteado! ¡Que no entiendo nada más con pieza eso! ¿Cómo que volteado? ¡Claro que sí, volteado! ¡Pero me quedó tan chiquito! Un molino volteado Porque no sé por dónde empieza ¿Cómo que dónde? ¡Pero son las aspas, mora! ¿Las aspas de qué? ¡Del molino! ¡Las aspas! ¡Como Leo Quijote! ¿Quién es a Quijote? ¡Ya lo vas a saber, mora! ¡Ya lo vas a saber! ¡No quiero saber! ¡Algún día lo vas a conocer! ¡No! ¡¿Cómo que no?! ¡No quiero! ¿Por qué no quieres Cogenerlo a conocer? ¡Cogenerlo a conocer! ¡Geo! 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 ¡Por mi presencia! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo hacerlo! ¡No voy a decir a Vita! ¡No! ¡No le digas a Vita! ¡Le digo a Vita! ¡Que le estás jugando sucio! ¡No le digas a Vita! ¡No le digas! ¡No le digas! ¡Porque tenemos que tener un pacto de silencio tuyo! ¡Pero de qué pacto que hemos hecho para hacer un pacto! ¡Oh! ¡Está flipando! ¡No lo que hemos hecho si no lo creemos, mora! ¡Qué flipado! ¡Qué flipado! ¡Construiremos cosas gigantes tu y yo, mora! ¡Ya lo sé! ¡Mira! ¡Estoy haciendo la casita! ¡Horrible! ¡Pero haciéndola! ¡Y si hacemos como una... ¡Mira el molino, mora! ¡Mira el molino! ¡Tú sigas haciendo el molino! ¡Yo termino de hacer esta casa! ¡Y hago como una granja de animales! ¿Qué te parece? ¡Y sí! ¡Hay que ponerle el pastito también, mora! ¡El pasto ya está! ¿Qué estás haciendo tú? ¡El pasto no! ¡El pasto de verdad no! ¡El pasto de chiquito! ¿Qué pasto? ¡El pasto! ¡El pasto! ¡El pasto que sale! ¡El pasto! ¿Qué pasto? ¡El pasto que sale! ¡Que rompes y sale la... ¡¿Qué pasto?! ¡El pasto! ¡¿Qué pasto?! ¡Pero si el pasto ya está puesto! ¡No, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Tú agarras el polvo de hueso! ¡Ajá! ¡No lo encuentro! ¡Hueso! ¡Polvo de hueso! ¡Ya! ¡Y lo pones así! ¿Dónde estás, mora? ¡Aquí haciendo la casita! ¡Mira! ¡Mira, aquí! Voy a hacer esto, esto y esto ¡Mira, pero mira! ¡Pero mira cómo beben los peces en el río! ¡Molo! ¿Y eso? ¡Es una canción! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos, vamos! ¡Rápidamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos que llego! ¡Vamos que llego! ¡Vamos que llego! ¡Hola! ¿Sabes lo que falta? ¡Tu tontería! ¡Un estanque! ¡Dá, haz el estanque! ¡Y yo hago acá los animalitos! ¡Aquí! ¡Ahí está el molino! ¡Ahí está el molino! ¡Vamos a poner una puerta! ¡Puerta! 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 ¡Una puerta! ¡30 segundos! ¡Dale, Adri! ¡El estanque! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Hala! ¡Me está dando la humilla! ¡Flipado! ¡Una flipado! ¡FPS! ¡Vale! ¡Vaca, vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vaca, vaca, vaca! ¡Vale, agua! ¡Vacá, vaca, vaca, vaca! ¡Hala, hala! ¡10 segundos! ¡Vamos, mora! ¡Dale! ¡Vamos, mora! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡El pasto, el pasto, el pasto! ¡El pasto, el pasto! ¡No te digo eso! ¡El pasto! ¡Hola! ¡Hola, pero ha quedado muy lindo! ¡Mala, nos han ganado! ¡No, pero que nos han ganado, mora! ¡Mira lo que es esto! ¡Pero, pero pues... ¿Por qué no ha visto mi molino? Bueno, esto fue que este está ok, este está bueno. ¿Qué es esto? ¡Esto es poop! Esto es Pum Esto no tiene nada de que ver Mira el piso Es el vaso, es amarillo Ya, pero no tiene nada que ver Mira, estos hicieron Algo muy simple Pum Hola, no, a mi me gustó ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No encuentro sentido Estaban jugando mientras se construían Porque se tiraron Uy, no me gusta Porque el molino está feo Es un ventilador, no es un molino Un ventilador, sí, exacto Ahí está Mira ese nuestro Mira qué pedazo de molino Qué buen molino Legendario, no puedo votar por mí Qué pedazo de molino ¿Qué es esto? ¿Uno? ¿Pero hacia dónde va este molino? El molino más raro del mundo ¡Un molino! ¡Hacia las nubes! ¿Y esto qué lleva? Este molino lleva agua ¡No lleva a mí un pato! ¡Estudy! ¡Súper like! No sé qué dice, está en inglés ¡Súper like! Y esto es un... Y esto no lo ha terminado ¡Hala! Pero le estaba quedando buenísimo, ¿ah? Si lo hubiese estrenpuesto Bueno, solo hizo eso Porque no hizo nada más Así que... ¡Pum! ¡Este es un... ¡Pum! ¿Cómo que son todos Pum! ¡Mora para ti! ¡Sí! Porque no tiene nada Mira ese molino ¡Sí, sí! ¡Vámonos allá! ¡No aguanten! ¿Qué te muero? ¿Qué damos? ¿Cómo quedamos? No sé, dime tú ¡No puedo! ¡No tengo el chat! ¡Quinto puesto! Ya tampoco tenía el chat Quedamos quinto puesto ¡Quedamos! ¡Quedamos! ¿Qué quedamos? ¡Quinto! ¡Vamos a otra! ¡Vale! ¡Estamos en otra! En esta sí vamos a llegar primero A ver ¿Qué es el ticket? ¡Fishing plane! ¡Paraschute! ¡Pum! 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 ¡Ahí está! Ganamos pan Hagamos como si estuviese En una mesa ¿Vale? Bueno ¿Y en una mesa? ¡Oh no! Podemos hacer como si estuviese En un horno ¡Entonces una mesa! ¿Y hago una mesa? Sí, entonces una mesa Ya como si estuviese comiendo Un pan O sea, un pan con adentro Jamón ¿Qué sé yo? Y yo hago el horno ¿Qué te parece? ¿Es una torta de jamón? ¡Sí! Entonces para allá Y yo hago para acá Bueno, por lo menos Me tocó la parte fácil ahora Bueno Sí, sí, eso es fácil No, no, no se nos habla ¿De qué tamaño le quieres la mesa, Mora? Como quiera Pero, pero Dime tú Lo que dicte Lo que dicte tu corazón Lo que dicte mi corazón Mi corazón dicta, Mora Entonces ¡Hala! Se ha flipado ¡Se ha flipado! ¡Vista! ¡Vista! Se va a poner celoso Se ha flipado ¡Hola! Yo no dije nada Se ha flipado A ver, vamos a poner esto Por aquí ¡Hola! Un momento Yo tenía que hacer la mesa, ¿verdad? Sí, tienes que hacer la mesa Ah, vale Yo te vi ahí con madera Y dije, hola Es que aquí voy a hacer el horno ¿Te acuerdas que te dije? Aquí va a hacer un horno ¿Pero qué? ¿Por qué tiene madera el horno? O sea, no Este va a ser la mesa Donde va a estar el horno Ah, ahora sí, ahora sí El horno no puede estar en el suelo ¡Qué desasiado! No, 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 no Pero, pero ¿Por qué no? El horno tiene Bueno, no importa El horno no puede estar en el suelo Dije Bueno, bueno Pero es que en mi casa Yo tengo el horno en el suelo ¿En serio? Sí Pues no estamos en tu casa No, no, ¿por qué no? Pero cuando quieras Puedes venir a mi casa Y te muestro que el horno Está en el suelo Está bien Voy a pensarlo No, no, no va a pensar ¿Me vas a invitar pan? Eh, no El pan es mío Entonces no quiero ir Bueno, puedes venir a mi casa A ver cómo como pan No, gracias No, gracias Así no quiero ¿Por qué no? Porque no Así no quiero Eso es ser malo Malo, malo, malo No, pero, pero Bueno, está bien Te comido pan No, eso es ser malo Porque no quieres invitarme A comer pan Y quieres nada más Que vea cómo te comes el pan Y eso Eso no es bonito Bonito Hola, pero qué pedazo de mesa Es más alta que la mesa De verdad A ver Hola Y el pedazo de cosas Aquí ¿Qué está pasando? No se ve flipado Igualmente Esta mesa está La mitad La otra mitad Está afuera El mapa Porque es una mesa Gigante Gigante Como tu tontería Y como la de Timo Como la de Timo Pobre Timo Sale Premiado de todos los videos Y como el tontería Timo tiene que estar siempre Timo tiene que ser presente En el último video Que grabaste en GTA Igual lo he mencionado mucho Y viste igual Es como que No se saben los nombres De todos Solo se sabe el nombre de Timo Hasta creo que a mí Me van a terminar diciendo Timo Timo Digo Mora Ya ves No, ya no quiero nada Me has dicho Timo Me siento Indigna Indigna Alá Pero tenemos tiempo de sobra Recién estamos empezando Pero mira la mesa Que has hecho Mora Y no has hecho el horno Todavía Pero espérate Mira ya la terminé La mesa Porque la mesa ya está Y voy a hacer ahorita El horno El horno super Hacer una silla Mora Si Ya es como adentro Como si hubiese comida Para que parezca Que esto es una mesa De verdad Porque no parece Vale Le has hecho muy cerca A mi horno Si Porque no sabía Que lo ibas a hacer ahí Pensé que iba a ser Un horno Un poco más lejos Ya Yo pensé Se me ha flipado Te has flipado Como siempre Te has flipado Me gusta La cosa grande Que puedo decir Hola La mesa grande El pan grande El horno grande Exacto Por eso Me gustan las cosas grandes Y te hago todo grande Todo 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 El problema Es que no tenemos tiempo Si Tenemos 3 minutos Y vamos a quedar 11 de vuelta Como la otra vez Tenemos 3 minutos Hola 3 minutos Es muy poco Mora Es bastante Es bastante Vas a ver Te voy a enseñar Voy a hacer la mesa De color rojo Porque tú eres Roja Vale Y yo voy a hacer el horno De color negro Porque el horno es negro Hola ¿Qué te parece? Esta es tu silla Llana negra Llana luz Vamos por aquí Ok Vamos a hacer el horno Mira Vas a ver Vas a flipar Ala Se le ha caído Hola Bueno Y ahí tengo la mesa Digo la silla A ver A ver Esto por aquí Y tú Estás haciendo el horno Tú no entiendes Tú no entiendes Por favor Entiendo 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 Vamos a poner aquí Eh ¿Qué no hago el pan? El pan Páralo con lo que Tu corazón Con lo que tu corazón Te dicte Con este Pero crudo O no crudo Uy Tu corazón Te va a dictar Con lo que Tiene que hacer ¿Por qué hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos aquí Yo no entiendo Vamos por acá Yo creo que no me voy a alcanzar el tiempo No queda un minuto Dale 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 Es el pan Que te lo vas a hacer rápido El pan Lo que importa es el pan No importa No importa Lo demás Pan Pan Dale 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 Esto ya lo termino rápido Y hago súper rápido El pan El pan ¿Qué color lo vas a hacer? Muy feo Tiene un color muy feo Mora El pan ¿Qué color no estás haciendo? Un minuto No sé Gris Parece Ala No ¿Qué color Pero yo lo veo de otra forma? ¿Ese por qué has escogido Ese por qué has escogido Ese por hacer un pan? No lo sé Mora Un pan Un pan Un pan Mejor Ya lo sé Ya lo tengo Ya lo tengo Hola Pero mira Qué rico pan Vale Voy a escoger Esto también Voy a poner esto Por aquí Vamos 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 a poner esto Por aquí Esto por aquí Ya Ya 30 segundos Vamos Rápido 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 Dale Vamos Si lo hacemos Si lo hacemos Si lo logramos Si lo logramos Si lo logramos Si lo logramos Aquí Otro pan Otro pan Otro pan Por aquí Esto por aquí 15 segundos Dale 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 Adre 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 Si se puede Si se puede Si se puede Dale Dale Ya está Listo Cerramos esto Uf Ya Van Una Pero que No Te demoraste Tante Hace la mesa En la silla Y ya No hiciste Ay mi Dios Me ponete El horno Paz La mesa El horno Paz Si A ver No sé, pero vale, dale Super Pup Dale Super Pup ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué? ¡Hala, ese es el nuestro! ¡Tienes de 10! Dios mío, Dios mío ¡Esto es legendario! ¡Qué hermoso, pal! ¡Hola, mira! El piso es lava Pero, 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 pero Ay, que el piso está feo, no me gusta el piso Pero, ¿por qué tenés lava el piso? Que estaba en el horno, literal ¿Y esto? Es un pan llorando No, porque el pan está llorando Y el pan no puede estar triste Aparte no se entiende que era un pan ¡Hala, no quiero ver eso! Super Pup Es una tontería ¡Qué asco! No me gusta Eso, no sé qué hice Dice una carita feliz, mira, una carita feliz Pero, pero, ¿qué es esto? Es un pan Bro, dice bro ¡Pan bro! ¡Hola! ¡Estás comiendo una esponja! ¡Hala, qué! ¡¿Qué es eso con el pongo? ¡Oh, cómo va a comer una esponja! ¡Cómo va a comer una esponja! ¿Y esto? ¡Este pan me gusta! ¡Hala, era que cojamos esto para hacer pan, mira! Esto de aquí y esto de acá Mira con lana, moro Ya, no, no se nos escurrió ¡Hala, ese está bueno! ¡Mira, mira, mira, mira! Es como un pan, pero con... Sí, con mantequilla Está bueno, a mí me gusta ¿Y esto qué es? Esto no tiene sentido Esto es cierto Eso tiene sentido No, no sé qué es esto Y esto es un pan ¡Otro pan con cara! ¿Por qué tienen cara los panes? ¡Madre mía! ¿Cuándo se ha visto que los panes tienen cara? ¿Cuándo se ha visto que los panes tienen cara? ¿Cuándo se ha visto que los panes... ¡Ay, no me dicen que! ¡En serio! ¡Ay, Dios mío! ¡Ganó esto! Bueno, chicos Gracias por habernos visto Ganamos Perdimos todas las partidas Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó esto Tienen que ponerlo en los comentarios Dejen su like Y suscríbanse a los canales Si no me gusta que aún no están suscritos Nos vemos hasta la próxima ¡Bye, bye! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!